Bueno amigos paso por acá de Carles, Zengis droga a Zeynep le da éter solo para vengarse de ella y también para vengarse de Sinan, recordemos que Zengis le ha tenido muchísima bronca a Zeynep porque supuestamente ella se ha intrometido en sus vidas siempre y que cada que lo hace les causa daño. Él le pone una cita a Zeynep, ella va supuestamente porque él necesita hablar con ella de un tema muy importante que es de Turna y como ella ama tanto a Turna la cumple, pero esta cita no era para hablar de la niña sino que él tenía ya una estrategia, un plan para secuestrarla y llevársela a un lugar muy apartado. Él le dice que Zule pretende llevarse a la niña a un lugar muy lejano y que no lo pueden permitir ya que él no quiere a Turna a su lado, así que eso es una información que a ella le conviene, pues ella empieza a creerle a Zengis en sus palabras, yo no le hubiese creído ya que él siempre tiene un corazón muy malo. Él le dice que no pueden hablar en este lugar ya que si Zule los ve les va a causar problemas, pero es porque él ya tenía todo preparado en sorpresa para ella. Entonces él le pide que se vayan en su coche, ella accede y cuando ella le da la espalda, él logra para taparle la nariz con una droga llamada Eter. Está la dopa así que él aprovecha para montarla en su camioneta y llevársela en un lugar apartado y allí la cambia de coche para finalmente llevarla a una casa vieja donde logró secuestrarla. También llama a Zinnab en un momento que él no lo esperaba y le dice que le tiene una sorpresa preparada que Zeynep está secuestrada. También le da una cita en este lugar. Obviamente él va porque él ama demasiado a Zeynep y cuando él entra desesperado buscando a Zeynep, lo golpea a él también cayendo en el piso secuestrándolos a los dos. Y él nuevamente droga a Zeynep con Eter. Pero Sinam está muy preocupado ya que Zeynep no logra reaccionar. Él la drogó muchísimo más con esta droga y ella está inconsciente. Sinam le dice a Zengis que si la mató seguramente él se va a vengar y eso le va a doler porque le va a cobrar una por una todo lo que ha hecho. Cuando Zeynep despierta habla con Sinam y le dice tú qué crees que nos hará, no podemos escapar de aquí. Él se va a vengar de alguna manera a lo que Sinam le contesta, no tengas miedo cariño, él no va a hacernos nada. Cuando Zengi se escucha a Zeynep se dirige hacia donde los tiene y supuestamente le va a causar una violación a Zeynep, pero él no lo hace. Solo lo está haciendo por intimidar a Sinam y hacerle sacar la ra... Zengi le dice a Zeynep que ella se cree muy inteligente, pero que finalmente es una tona. Zule se encuentra en su casa atendida en el piso. Turna se preocupa aún más al verla que lleva tiempo sin reaccionar y le pregunta al amigo de Zengis que si su madre está muerta. Pues el golpe que se ocasionó Zule fue por ella misma ya que estaba ebria y se cayó dentro del baño. La niña tiene tanto desespero que quiere llamar a una ambulancia, pero este señor le dice que no la llame porque se metiera en problemas. Así que mejor decide tomar un poco de agua en un vaso y tirarle en la cabeza, en el rostro y de esta manera ella despierta asustada. Sinam amenaza a Zengis que se asesinó a su esposa y lo va a lamentar y muy hondo. Porque no va a descansar hasta que él pague todo el daño que ha causado. Pero a Zengis le dice vamos Zengis deja de lloriquear la poca dignidad que tenías, la acabas de perder. Zengis sigue furioso y le dice tú eres un maldito enfermo. Pero lo único que dice Zengis es que él no tuvo la oportunidad de estudiar y convertirse en un profesional. Zengis se sonríe y le dice esto es solo un ensayo, no la maté en verdad. Esto es solo un adelanto de la película La Bella Durmita. Y sonriéndose aún más le dice muy pronto en todos los cines. ¿Qué es lo que está mirándome? No me entiende, su esposa solo se desmayó Sinam. Sinam lo mira con seriedad y le dice entonces mi esposa por qué no ha despertado. A lo que Zengis le dice porque la hice expirar éter. Zengis drogó a Zeynep para mantenerla dormida y así amenazar a Sinam. Después de que Zeynep está drogada por algunos minutos abre los ojos y Sinam le dice amor estoy aquí no temas yo estoy contigo. Mientras yo esté aquí no te pasará nada. Zengis la señala y dice tú no morirás tan fácilmente. Zule le decía a Elías que la deje de gritar que ella no sabe nada del paradero de su esposo. Que ella está cansada de que la busquen por los problemas de su esposo. Así que Zule decide echar a este señor de su casa porque según ella la está ahí respetando. Pero iría a la señal y le dice si tú sabes dónde está tu esposo y me lo escondes ya verás de lo que soy capaz. Zule lo encara y le dice y qué vas a hacerme no me amenaces. Él le dice y qué más podría hacerte tú estás condenada. Él decide irse de este lugar y como ella se golpeó por estar borracha se recuesta en la sala de su casa. En la casa de Kaji de Gonul está hablando con una de sus amigas. Está preguntando por Sinam pues tampoco saben nada de él. Ya están empezando a sospechar que lo secuestraron. Ali y Duru están utilizando el servidor del periódico para buscar a Sinam. Por ende a Sinam. Ya es un poco tarde Ali va a salir y Duru le pregunta tú a dónde vas. A lo que él le contesta que irá a la estación de policía. Ali ya sabe que Sinam fue a buscar a Zengis solo. Duru se sorprende y le dice y tú por qué crees que lo hizo. A lo que Ali le dice que es la forma más directa de no involucrar a nadie. Zengis mira las dos pistolas que tenía Sinam y sonriendo le dice vaya vaya ¿te crees Roboko es comisario? Coge un pequeño puñal que tenía Sinam y le dice vaya solo te faltaba traer una granada. Sinam aprovecha para preguntarle a Zengis que qué hará con ellos. Él también con cara de maldad le dice ¿qué haré con ustedes? Aún no lo he decidido pero me supongo que haré lo que yo quiera. Pero antes de enviarlos a todos al otro mundo creo que sería bueno divertirnos un buen rato. Sinam le dice a Zengis no es necesario que muera alguien ni tú ni nosotros. Escucha libera a Zeynep entonces los dos podemos hablar. Prometo que me aseguraré que salgas de esto sin castigo. Pero Zengis no quiere nada de esto y le dice vaya que comisario tan bueno. Digamos que tú cumples con tu promesa y cómo te salvarás después Sinam lo mira y dice como así no entiendo. Zengis se sienta a su lado y le dice te lo explicaré ¿acaso tú no has arruinado mi vida? Tomaste cada una de las cosas que yo tenía pisoteaste mis sueños hiciste. Tus hombres me golpearan y quieres que todo quede así. Zeynep le grita basta ya estás hablando de venganza pero tú lo único que estás haciendo es torturarnos. Así que haz lo que quieras con nosotros. Zengis se le acerca a Zeynep y le dice a Sinam mira tu esposa es más inteligente que tú. Ella ya se dio cuenta que no hay vuelta atrás y le coge el cabello. Y tú también te darás cuenta y muy pronto. Ali decide ir a la estación de policía a hablar con Meg Meg y decirle que Sinam fue a buscar a Zengis solo. Y que no quería involucrar a nadie en esta situación. A lo que Meg Meg le dice que él porque piensa en eso. A lo que Ali le dice que conoce perfectamente a Zeynep. Pues hay un dispositivo GPS en el auto de Zeynep. Y pues puede que por esa razón lo hallen rápido. Zengis de Cínico les dice a Sinam y a Zeynep que quiere saber cuál es el problema de ellos dos. Que tienen sus diferencias. Que además deberían de hacer las paces ya que están los dos en el mismo lugar secuestrados. Zeynep con rabia le dice este no es asunto tuyo. Zengis se para de la silla donde está sentado. Y le dice como que no es asunto mío. Cuando tú estornudas a toda mi familia le da resfrío. El excomisario seguramente te molestó o seguramente no puede satisfacer tus necesidades. Por lo obsesionada que estás con Turna. A lo que Sinam le dice no te atrevas a tocar a mi esposa porque seguro se va a arrepentir. Y Zengis por provocarlo le acaricia el cabello. Le huele el cabello y le acaricia el cuello. Y Sinam le dice te voy a matar desgraciado infeliz. Ya en otro momento en la casa de Zule Turna se le acerca a su madre y le dice son ciertas esas cosas que dijo aquel hombre. Y Zengis fue en su coche. ¿Tú crees que podamos encontrar a mi maestra? Pero Zule como siempre la ignora y le dice silencio melec no digas más tonterías que ya estoy furiosa. Sinam le dice a Zengis que ha conocido muchos tipos como él que se meten en problemas que no tienen una vida sociable y tranquila. Que jamás pueden matar porque él jamás se ha manchado con sangre. Zengis deja solo un momentico a Sinam y a Zeyneb. Él le pregunta a Zeyneb que como la secuestraron. Pero ella no recuerda nada de este momento tan difícil. Sinam le dice a Zeyneb que lo que él está haciendo funcionará y saldrán de este lugar sanos y sanos. Kahide está desesperada en su casa. Camina de un lado a otro diciendo Dios mío por favor ayúdalos. No permita que les hagan daño. Kahide dice que dará una recompensa por la liberación de su hija. Duró está de acuerdo con esta propuesta pero la que no está de acuerdo es Kamse. Dice que esto no es buena idea. La policía ya los está buscando y supuestamente ellos los van a encontrar. Kamse llama a Azule y le dice que le hará una oferta que ella no querrá perderse. Lula le dice que ella no quiere más problema. Que todo lo malo que le ha sucedido es por la culpa de ellas. Que le dicen muchas cosas siempre y que les cree todas las veces. Que ya basta que no quiere escuchar de ningún tipo de oferta que venga de su parte. Que tengan todos ustedes un excelente día y un excelente fin de semana. Regálame un like si este video fue de tu agrado. Bye bye hasta la próxima ocasión. Un abrazo.